Ciencia y progreso en tiempos de pandemia es el lema que este año destacará la décima Feria de la Ciencia y Tecnología durante este martes 24 y miércoles 25 de agosto, actividad que nuevamente se desarrollará en modalidad online a través de la plataforma Teams. Así lo señaló el director académico de la Universidad Santa Tomás Osorno, Alexis Santibáñez, quien señaló que este tradicional evento busca acercar la ciencia y la tecnología a la comunidad y para ello cuentan con tres actividades esenciales. Quiero contarles que mañana martes y miércoles tenemos la décima versión de la Feria de la Ciencia y la Tecnología y la segunda, efectivamente, en formato telemático. Como bien saben, esta feria es una actividad que busca acercar la ciencia y la tecnología a los pequeños, a los de la media y a los más grandes, en torno a los distintos descubrimientos que hay en ciencia y tecnología en el mundo. Para eso, esta actividad vincula tres actividades esenciales que tienen que ver con ponencias de investigadores, luego talleres, mesas redondas y también un concurso científico escolar. Por lo tanto, esta actividad lo que busca en rigor es tratar de democratizar el conocimiento para los niños, jóvenes y adultos. Santibáñez explicó cuál es la forma de poder acceder a las actividades que tiene la Feria de la Ciencia en su décima versión, además de invitar a los más pequeños a ser parte de los talleres que se realizan. De alguna forma, en este formato telemático, es distinto el trabajo, la convocatoria, por eso estamos aquí también. Lo que se busca es que los jóvenes puedan acceder a la página web www.ust.cl y ahí acceder al programa y con eso vincular, hacer presión sobre el link y poder ingresar a la actividad. Otra instancia importante para los más pequeños tiene que ir con los talleres virtuales, con los conversatorios, con el concurso, que son actividades que ellos ya postularon como concursantes y ya están en proceso de evaluación de sus trabajos científicos para ser presentados en la Feria de la Ciencia y Tecnología. Finalmente, el director académico de la Universidad Santo Tomás Osorno destacó la alta participación que tuvo el tradicional concurso científico, donde la participación no es solo local, sino también nacional. Son más de 20 colegios que están participando a nivel nacional, porque recuerden que la Feria ya no es solamente de Osorno, es de Osorno, pero para el resto del país, porque se ligó a la Facultad de Ciencias de la Universidad como una universidad de carácter nacional y acompañada por la ilustre municipalidad de Osorno. Como decía, más de 20 trabajos y los premios son principalmente premios en tecnología, para los chiquillos que están participando. Había un fondo incluso de la universidad, asociado a vinculación con el medio, que va a ser, ¿cierto?, principalmente gastado en recursos tecnológicos para estos jóvenes. Cabe recordar que la inauguración de la décima Feria de la Ciencia y Tecnología es este martes 24 de agosto, a partir de las 9 horas, por Teams. Posteriormente se dará paso a las charlas y talleres científicos. En tanto, en su segundo día, la Feria contempla iniciar a las 9 horas, con la charla a cargo del doctor Jonathan Cisternas. Llame.